¡Suscríbete! Es que hoy es un nuevo juego, o sea, que... Entonces, no... Y Natalia le decía que se tenía que ir a un programa a las 6 de la mañana. Y yo dije, no vas a llegar. En vivo, en vivo. Y fue la primera vez que me pasa eso de ir en vivo a trabajar. Pero este personaje, bueno, pues está... está muy, muy padre, porque creo que también tiene una historia... y un mensaje también padre, como la relación que tienen ellos dos. Que justo es, pues... Ya estamos en 2019, no importan las etiquetas ni nada. Bueno. Según. Ojalá. Pues es lo que le quiere decir a él. Y está padre cómo lo convence y cómo lo apoya, y cómo a pesar de algo que es tan... pues un poco medio ridículo, él está ahí para apoyarlo y... y para hacerlo... ser él mismo. Entonces, este... creo que está padre cómo... también este personaje... apoya... a... pues a su pareja... a que... se acepte y a que le deje de importar... todo lo que... pues... cualquier cosa. Él está muy preocupado por eso y entonces está... está... está muy padre cómo lo ayuda también. Este... creo que... o sea, lo... creo que lo voy a decir en toda... todo el tiempo y es real. Parte de... de por qué me gustó el personaje y de parte de por qué me gustó el proyecto es precisamente... uno, conocer a Surya. Dos, que estos personajes literales ocurren... es como el choque de dos mundos completamente diferentes... y al principio eso... cuando la gente es muy diferente... y colapsa... y después cómo... cómo eso se integra... y se hace una dinámica padrísima... se hacen amigas... y este... y se llevan... literal... de un lugar a otro. O sea, creo que los dos personajes... eh... llegan de una manera... y se van... eh... evolucionados... transformados... eh... cambiados... que también creo que es... la razón por la que amamos el cine... ¿no? queremos ver esas transformaciones... que a lo mejor quisiéramos tener en nuestra vida... queremos ver... esos personajes que... eh... sí... y que... la vida es así... salen un día... de su casa y regresan otros... porque se topan con personas maravillosas... porque... eh... sus corazones y sus vidas... impactan de muchas... maneras... eh... y mi personaje... es... una chica que empieza... intentando organizarle una boda... a... a Surya... que ella no quiere que suceda... o sea, ella no quiere... ni la boda... mucho menos la fiesta... y Carolina no escucha... personas que no escuchan... que a mí me pasa bastante... jajaja... y está... o sea, nada más... la está bombardeando... y no escucha lo que ella... le dice... y creo que parte de la transformación que tiene... es aprender... a escuchar... lo que le están diciendo... y después a escucharte... y dejar de ser esta persona como... como... violenta... pasiva... agresiva... y ser un poquito más honesta... de verdad... creo que ella y yo hicimos click... desde el primer momento... somos muy diferentes... eh... de personalidad... pero creo que eso nos... nos complementa... a mí me gusta trabajar con gente inteligente... eh... y creo que para ser personajes... eh... como el que hizo... eh... Natalia es una chava súper culta... y te das cuenta... yo no la conocí... te das cuenta desde la conducción... ¿sabes? desde cómo aborda... ciertos temas... su manera de decir ciertas bromas... eh... ¿no? que atrás traen... a lo mejor... un bagaje completamente... un texto completamente... distinto... entonces a mí me preocupaba... quién fuera a ser este personaje... porque es un personaje... que te puede caer muy mal... ¿no? o sea que puede ser... muy desatinado... y que digas en dos segundos... ya... ya... se calle... que se va... y no... la verdad... yo ya la vi... y justo pasa lo que tenía que pasar... con este personaje... se vuelve entrañable... y todos queremos una amiga así... aunque... está todo el tiempo... se le esté callando... y no quiere... pero al final te va diciendo... como las verdades... y las cosas... eh... que necesitas escuchar... ¿no? de pronto no de la mejor forma... esta... cosa agresiva... pasiva... pero creo que... creo que se logró... el objetivo... de estos dos personajes... eh... como amigos... como amigas... en... en la pantalla... y creo que ayudó... el que ella y yo... nos hicimos amigas... y hicimos clips desde el principio... ¿no? de la peli... a mí que me gustó de esta peli... que al ser una comedia romántica... por así decirle... eh... es una comedia romántica... eh... que no necesariamente cuenta... o muestra... lo que a todo el mundo le gusta ver... ¿no? del amor... que es el cuento de hadas... este... porque... bueno... no sé si hay gente que tiene... esas relaciones perfectas... en su vida... pero la realidad no es así... la realidad es que realmente... para sobrevivir... una relación de muchos años... eh... ya sea de amistad... de pareja... o de lo que sea... realmente hay que estar en las buenas... y en las malas... ¿no? realmente hay que querer ver al otro... como es... ¿no? y a veces eso no nos gusta tanto... y queremos ponerle máscaras... o queremos ponerle etiquetas... o queremos que sean como nosotros queremos que sean... y... y no es así... ni la vida de pareja... ni la vida misma... ni la amistad... entonces creo que esta es una peli... que si te muestra el... el remolino... por el que tiene que pasar... un individuo... sea hombre... o mujer... para llegar a este lugar de compromiso... no me refiero a la boda... pero de compromiso con el otro... por decisión... ¿no? y tampoco por obligación... o porque es lo que la sociedad dicta... que sigue... es una peli... que tiene un mensaje muy padre... eh... se van a divertir... van a... llorar... y... es para... para todos... y... lleven a todo el mundo... no se pierdan... este 15 de marzo... 2019... el estreno de las buenas y las malas... en todos los sitios... así es... si quieren... reírse... llorar... ver dildos... cachetar... bailes... playas... bodas... alegrías... casualidad... llantos... llantos... besos de amor... vean en la zona de las malas... por el fin... break... no... 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 en la zona de la zona... Gracias.